Hola, soy Carolina Sanz, profesora de Redes Sociales de la Escuela de Organización Industrial. En esta lección os voy a hablar de las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son un conjunto de plataformas y medios de comunicación que permitan el intercambio entre individuos y marcas e instituciones. ¿En qué se caracterizan las redes sociales? Básicamente, todas las redes sociales tienen tres puntos en común. Uno de ellos es la identidad virtual. Para darse de alta en una red social, los usuarios necesitan una identidad virtual o avatar, que nos identificará como usuarios de dicha red social. Por otro lado, todos los usuarios de una misma red social establecen vínculos entre sí y están conectados por intereses en común. Y por último, los usuarios de las redes sociales pueden interaccionar entre ellos y entre marcas y entidades. Las redes sociales en el tiempo. Con la llegada de las redes sociales, nos ha supuesto una revolución mundial con datos muy impactantes que varían en cuestión de minutos. Tenéis un vídeo en la bibliografía, que se llama Social Media Revolution, donde veréis a qué me refiero con estos datos. ¿Cómo surgieron las redes sociales? Dos hitos principales fueron el nacimiento de la red o web, que nació en 1989, y por otro lado, la web 2.0, que está basada en la creación de contenido por parte de los propios usuarios. Estos dos hitos principales en la historia popularizaron los medios sociales en el futuro. Está considerado que la primera red social en el mundo fue Six Degrees. Era una red social que estaba basada en la teoría de los seis grados de separación, que fue una teoría que se anunció en 1930. Esta teoría estableció que cualquier persona está conectada con otra en el mundo a través de una cadena de contactos que no supera nunca a los cinco intermediarios. Por otro lado, como veis aquí, la evolución de las redes sociales en el tiempo es bastante impactante. ¿Quién creéis que nació antes, LinkedIn o Facebook? Nació antes LinkedIn. Los principales perfiles en las redes sociales son el Social Media Manager y el Community Manager. ¿En qué se diferencian? El Social Media Manager es la persona encargada de definir la estrategia a seguir en redes sociales. Es la persona cuya responsabilidad se encuentra en el diseño del Social Media Plan, un documento que establecerá y definirá los objetivos de una empresa para estar presente en redes sociales y definirá el plan de acción a seguir para conseguir sus objetivos. Así que el Community Manager será la persona encargada de gestionar los perfiles en redes sociales de una empresa y ejecutará esas acciones que marcó el Social Media Manager. Otros perfiles que podemos encontrarnos no tan habituales, pero sí que existen en las grandes empresas, son el Content Curator, el Counter Manager, Social Media Legal y el Social Media Analytics. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!